Hola, hola, bienvenidos a Laura DIY. En esta vez vamos a preparar una pasta de papel maché sin pegamento. Claro que sí, nos vamos a ahorrar ese pegamento y en vez del pegamento le vamos a agregar jabón que nos sale un poco más barato, más cómodo. Así de que comenzamos con el video. Bueno chicas, vamos a comenzar separando todo el papel que ya dejamos en remojo por 24 horas, como en el primer video que subí a este canal. Así de que es el mismo procedimiento chicas, solo que no le vamos a agregar pegamento, en vez de pegamento le vamos a agregar jabón. De ese jabón que tenemos en nuestra casa vamos a usar harina. El jabón yo lo preparé, puedes rayar un pedazo de jabón que tú tengas en casa, como en mi caso yo rayé el jabón, porque al rato voy a hacer para mi uso. Yo lo hago acá en casa y pues por eso fue que rayé bastante, pero lo que vamos a utilizar es nada más como media tacita de jabón rayado y pues nos tiene que quedar de esta manera. Ustedes calculen ahí, no les doy cantidades, calculen ahí cuánto más o menos van a utilizar. Y vamos a usar el vinagre de manzana, como siempre para que nuestra masa nos quede muy bonita y nos ahorramos el pegamento. Recuerden que el vinagre nos sirve para que no se nos aloje una bacteria en nuestra masa. Y comenzamos a amasar con el jabón, le vamos echando, le vamos agregando de a poquito el jabón, poco a poco, hasta que nosotros logremos la consistencia que nosotros queramos. Como les digo, no les doy medidas porque ustedes mismos van sintiendo en sus manos que la masa les va a ir pidiendo más jabón o les va a ir pidiendo más harina. Si te ha quedado muy húmeda porque le agregaste mucho jabón, agrégale harina hasta que te quede la consistencia que tú quieres y empiezas a amasar. Vamos a usar las manos para amasar la masa. Como en el video anterior les digo, dejamos 24 horas el papel, ya sea papel periódico o papel de revistas o de libretas que tengamos en casa. Las dejamos 24 horas en remojo y luego empezamos a preparar nuestra masa. Acá ya le estoy agregando harina, ya sea harina de trigo, harina de maíz. De la harina que ustedes tengan, esa harina les va a servir. Recuerden no gastar mucho ya que el papel es muy agradecido y el papel no necesita demasiados ingredientes como para que tú hagas tus manualidades, tus obras de arte. Así de que le vamos agregando poco a poco la harina hasta lograr la consistencia que nosotros deseamos. Recuerden que el jabón, pueden usar jabón del que ustedes usan, jabón del que compran. Yo porque lo hago aquí en casa, el jabón, rayo el jabón, ya sea jabón sote o de cualquier jabón que ustedes tengan en casa. Lo rayan, lo ponen a fundir y ya hacen su jabón. Así de que yo de ese estoy usando. Le agregamos un poco de vinagre. Ya sea vinagre de manzana o vinagre blanco. Y le seguimos añadiendo harina porque todavía la siento muy húmeda y seguimos amasando. Ustedes ya saben, las que vieron ya el primer video, ya saben cómo preparar su masa maché para hacer sus manualidades. Sale muy cómodo, muy barato y pueden usarla para cualquier manualidad. Queda muy bonito el trabajo. Así de que seguimos amasando hasta lograr la consistencia que deseamos. Como pueden ver acá chicas, ya la pasé a la mesa para seguirla amasando para darle ya su punto final a nuestra masa hecha con papel periódico. Sin pegamento, solo estamos usando papel periódico, harina de la que ustedes tengan en casa y jabón. Recuerden que esta la estamos haciendo con jabón. Estamos sustituyendo el pegamento por el jabón. Así de que seguimos amasando hasta que nos quede una consistencia bonita para trabajar nuestras manualidades. Ustedes van a diferenciar la que preparamos en el primer video y esta. Así de que ustedes se van a quedar con la que mejor les guste. A mí me encanta esta porque queda como más hidratada porque lleva jabón, lleva más hidratación. Aparte de eso, si tú quieres le puedes agregar una cucharadita de crema para el cuerpo, ya sea para el cuerpo, para las manos. Ya va quedando, miren la masita. Ya va quedando. O le puedes agregar aceite de coco, aceite de oliva o del aceite que tú tengas en casa. No te compliques la vida. Solamente la masita necesita hidratación. Así es de que le podemos agregar esas cosas. Así es de que seguimos amasando para que llegue a su punto, al punto que nosotros queremos. Bueno, y es así como nos quedó nuestra masita. Nos quedó hermosa para hacer nuestras manualidades. Como pueden observar, yo ahorita ya la voy a guardar. Siempre la vamos a envolver en un plástico. Si no tienen plástico de cocina, usen la. Reutilicen la bolsa, la bolsa del mercado, la bolsa del súper. Yo en este caso voy a reutilizar una bolsa, como pueden observar acá. Y pues vamos a guardar ya nuestra masita de papel maché sin pegamento. Lo que le agregamos fue jabón, como pudieron observar en el video. Así es de que espero que les haya gustado. Y así es de que espero que les haya gustado el video. Y nos escuchamos a la próxima. ¡Gracias!